Nuestro equipo de madrugada recorrió esta noche las calles de Lima para comprobar si los ciudadanos cumplen o no con el toque de queda. Nuestra compañera Yulisa Ramírez con los detalles. Eli Vicky, buenos días. Esta madrugada nos estamos movilizando por diferentes distritos de nuestra capital. Hemos recorrido Independencia, RIMAC, Cercado de Lima, Lince para cerciorarnos y las personas están cumpliendo o acatando las nuevas disposiciones del gobierno. En este caso, el toque de queda y ya que hay que recordar que el toque de queda nuevamente inicia a las 11 de la noche y termina a las 4 de la mañana. Y como ya están ustedes observando en imágenes, hemos encontrado a varias personas caminando, deambulando por la calle como si no existiera el toque de queda. Lo peor es que hemos también encontrado grupos de personas bebiendo licor en la calle. Pero quiero mostrarles este recorrido, por ejemplo, ahora nos encontramos en la avenida Bancai. Y vemos como ustedes ya también están observando a estas personas caminando por estas calles tranquilamente. Son las 2 y 20 de la mañana. Y ellos dicen o piensan que no existe el toque de queda. Pero la mayor cantidad de personas que sí hemos encontrado es en la zona de Barrios Altos, que es en el cercado de Lima. Aquí en cada calle, en cada espacio que hemos recorrido, se ha logrado ver a estas personas en la puerta de sus domicilios. No solo conversando, sino en algunos casos bebiendo licor. Como ustedes ven, algunos de ellos tienen botellas de pisco, tienen botellas de cerveza. Hemos visto a otros también con sus latas de cerveza. Prácticamente es una fiesta en la calle. Pero no les estoy mostrando solamente uno o dos o tres casos, sino son varios casos aquí en la zona de Barrios Altos. Repito, esta situación se repite consecutivamente en todas las calles de cercado de Lima, sobre todo en la zona de Barrios Altos. Aquí estas personas no están acatando el toque de queda, son 2 y 21 en la mañana y están en la calle algunos, incluso instalando su carpa para vender comida para precisamente estas personas que están prácticamente en una fiesta en la calle. Esta madrugada hemos recibido algunas llamadas de parte de algunos vecinos de otros distritos denunciando algunas fiestas. Hemos llegado también hacia esos puntos, pero al parecer estos habrían sido alertados y cuando nosotros llegamos a estos lugares ya las luces estaban apagadas. Por ello es que estamos realizando este recorrido, esta madrugada, y lo que hemos encontrado son a varias personas en la calle. Es cierto, no todos están en la calle, pero sí hay un grupo un poco grande que está incumpliendo las nuevas disposiciones del gobierno. Él y Vicky, nosotros vamos a continuar informando desde nuestro punto o en el punto que nos vamos a encontrar más adelante, pero esta es la situación a esta hora de la madrugada en distintos distritos de nuestra capital, compañera. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios.